Ya no me pidas perdón, tú no mereces volver Yo me defiendo sola y tus recuerdos olvidé En el camión de la basura Sé que tú siempre serás solo una trampa de miel Una mansión de arena y no pienso responder A la ilusión de tu ternura No, no, no La hora del final llegó Por fin podré decirte adiós Te vas de aquí Porque yo sí lo decidí Te vas de aquí No te mereces nada, nada Te vas de aquí Te voy a deshacer de ti Te vas de aquí No me lo quiero Ya no lo quiero Sé que muy pronto vendrás con cara de yo no fui Con tu mejor sonrisa Tratando de enredarme con tus manos tan profundas No, no, no Y ahora que el final llegó Me quitó Me quitó el peso de tu amor Te vas de aquí Porque yo sí lo decidí Te vas de aquí No te mereces nada, nada Te vas de aquí Te voy a deshacer de ti Te vas de aquí No te mereces nada, nada No te mereces nada, nada Te vas de aquí Te voy a deshacer de ti Te vas de aquí Y ahora que el final llegó Me quito el peso de tu amor Te vas de aquí Porque yo si lo decidí Te vas de aquí No te mereces nada, nada Te vas de aquí Te voy a deshacer de ti Te vas de aquí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas de aquí Porque yo si lo decidí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas de aquí El mundo entero, ya no lo quiero